Así comenzó esta historia Es la historia de la Feria Innovatev En la que 36 proyectos de innovación Y 52 productos de curso Concebidos con la habilidad, destreza, conocimiento y determinación De participantes, técnicos y facilitadores Del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotev Envolvieron en presente y futuro A miles de personas que acudieron a la cita Empresas e instituciones públicas Así como centros operativos del sistema, los COS Estuvieron presentes en esta primera Feria Nacional de Innovación De la Formación Técnico Profesional Que contó además con la intervención presencial y virtual De expertos conferencistas nacionales e internacionales Ellos compartieron sus experiencias y conocimientos En innovación, emprendimiento Tecnologías aplicadas a la formación Y al desarrollo social y económico Y a otras áreas que abordan desafíos del presente Y las perspectivas del futuro Del 15 al 18 de marzo Los terrenos de la Dirección Regional Metropolitana De la institución tripartita Acogieron metro a metro Este acontecimiento de trascendencia nacional e internacional En el que el arte y la cultura También estuvieron presentes Ingenio, creatividad, talento, disposición y compromiso Son elementos que destacan en la Feria Innovatep Que hoy son premiados por un jurado de alta gama Que analizó paso a paso 8 componentes de valor en cada proyecto Infotep es innovación Innovatep es el cambio para el desarrollo En Infotep Capacitar es progresar En Infotep En Infotep En Infotep Resilient